¡Suscríbete al canal! Está prolijo hoy el radio, ¿ves? Sí. Bueno, está medio desprolijado, pero... Está todo bien. ¿Cómo andan las tigarrones? Muy bien. No te podemos convencer para el 2017 de cortar la melena. Tengo que adelgazar. Cuando adelgace... Pero... Capaz que la otra puede ser. Que si me corto el pelo me va a obligar a adelgazar. Sí, bueno, puede ser. Pero, ¿viste que había dicho que recortando un poquito, eh? Te hacía un poquito más delgado. Eso lo dijo un estilista, chicos. No es invento mío. Bueno, un este... Ya me voy a tener que engordar un poquito, eh. Ya te pasaste la rayita. No, pero yo soy así. De flacura, eh. Siempre fui así. Hay que darte un poquito de un stum, tres cereales, algo de eso. Empezá a comer con las nenas. No sé, ¿qué comés tu marido, por ejemplo? Lo mismo que yo, no, no, no. ¿Y por qué él puede engordar capaz y vos no? Él no le había adelgazado. Él adelgaza, y yo no adelgazo. Yo peso siempre lo mismo hace... Voy a darle un poquito más a Vitina, ¿viste? Pero... Conmigo con de las chicas. No. Y dale un poquito de eso. Estamos bien así. Pensando en todas las informaciones que hay en el día, digo que son muchas, eh. Esa creo que son muchas. Por algún desprevenido que recién prende la radio, esto se salva al horno, con el Flaco Azaro desde Pinamar, en Radio Latina, estamos todas las tardes de 2 a 4. Hablábamos en la semana de lo que cuesta veranear y que está, la verdad, dificilísimo. Un informe decía que el 45% de la capacidad hotelera está... Solamente el 45% está ocupada. O sea que ahí... Sí, sí. La cuenta no es difícil, ¿no? Y que esperan el 60. Claro. Que esperan que suba hasta el 60. Claro. O sea, esa es la estimación para enero. La expectativa es un 15% más. No, no es que esperan llegar al 100%. Mirá, y la gente de Telemax empieza a hacer un paneo y las playas están, digo, bastante desiertas, eh. Bastante desiertas. Y tiene que ver con todo, con el costo de los alquileres, con el corto de las carpas, con que quizás haya ofertas más importantes afuera y no haya tanta diferencia con lo que se paga acá en Argentina. Pero en un ratito vamos a hablar con un integrante de la Cámara Argentina de Balnearios. Para ver cómo está todo. Pero yo pensaba en esto, ¿no? En la playa. Siendo gasoleros. ¿Qué te ofrecen y hasta cuánto vos podés pagar? Por ejemplo, pasa el... Pasa el pirulinero, por ejemplo. Mirá, recién hablamos con Alan en Mar del Plata y no lo vio todavía este año, al de los pirulines. Al grito de lloren, chico lloren. Claro. Y te obligan a decirle, bueno, compren un pirulín. ¿Cuánto podés pagar? No tengo idea cuánto está acá, pero puede estar cinco pesos. Un pirulín acá, lo compras con un queojo, puede estar cinco pesos. No sé, me parece que hay un poco más, pero bueno. Ocho pesos. ¿Hasta cuánto podés pagar un pirulín en la playa? ¿Sí? Con todo el cuidado que... A ver, yo quiero decir algo, detesto comer en la playa, ¿eh? Sí, bueno, por la arena y todo eso. Borja, pero no seas complicado. No, no soy complicado. Te metés abajo en la sombrilla y te... Mirá, ahí está el pirulinero, mirá. Ahí está, como ya. Qué bien el pirulinero, qué bien está jugando a Telemax, en serio. Sí, impresionante. Ahí está el pirulinero, el grito de lloren, chico lloren, y le compra. Bueno, el tema es que está todo más o menos caro, pero vamos a averiguar a ver si los costos... De los vendedores ambulantes, cuánto cuesta una pelota de playa, cuánto cuesta una paleta de plástico para los chicos, cuánto cuesta un baldecito. ¿Cuál es el costo que una familia cuando va y dice, bueno, me encuentro acá en la playa, fui sin sombrilla, compro una ya, porque no quiero viajar con sombrilla y demás. Del otro lado está Pablo Piracidi, que es integrante de la Cámara Argentina de Balnearios. Vamos a preguntar cómo están los costos en la costa, como para empezar a hacer números aquellos que se van la segunda quincena. Pablo, ¿cómo te va? Borsa, te saludo. Estamos con Nati Garrone en el programa de Flavio Azaro, del Flaco Azaro, que está justamente en la costa de Empinamar, haciéndole el aguante acá en Radio Latina. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bueno, a ver, Pablo, ¿cómo está, cuánto tiene que gastar una familia tipo para veranear pensando en las ofertas playeras más allá de lo que puede costar un alquiler de un departamento? Pensando en carpas, pensando en sombrillas, pensando en los vendedores ambulantes, pensando en todo eso. Bueno, mira, para comenzar, lo primero que te digo es que nosotros somos únicamente lo que es balnearios privados, que son alrededor de 42 balnearios que tenemos en la costa de General Corredón, que es la costa de Mar del Plata, y vos tenés, si conocen Mar del Plata, tenés diferentes lugares, distintas ofertas. Bueno, vamos, por ejemplo, vamos a Mogotes, que tiene un montón de balnearios privados, por ejemplo. Tenés, para el lado de Mogotes, es similar a lo que es La Perla, los valores, están alrededor de entre 450 a 700 pesos, te sale ahí una ubicación, una carpa por día, hasta 6 personas. Bien, a ver, el 12, que es el más conocido de Mogotes, calculo que debe estar 700 mangos. Sí, sí, la verdad, esos son balnearios un poco más exclusivos, tienen un público más diferenciado, yo te hablo así en general, porque no te puedo hablar en particular de cada uno de los balnearios, pero te puedo hablar en general. Los valores de Mogotes son similares a los de La Perla. Después tenés un poco más exclusivo, que son los balnearios de Playa Grande, que ahí están un poquito por arriba de esos valores, están alrededor entre 800 y 1200, lo que es el día. Son similares los valores a lo que es el sur, los balnearios del sur. Sí, estos precios, a ver, porque siempre pasa lo mismo. A mí me tocó el año pasado ir en enero también, y después me pegó una vuelta en febrero, y habían bajado el precio. Digo, ¿esto suele pasar o tiene que ver con el ritmo de la temporada? No, suele pasar, suele pasar. Vos tenías unos valores, perdóname que te tuté. Sí, dale, tú tienes. Tenés unos valores en el mes de diciembre, que estábamos alrededor, lo que ahora es 500 pesos, en el mes de diciembre, todo el mes se mantuvo en esos valores. El mes de febrero venía, en los años anteriores, la segunda quincena, por lo general bajaba un poquito el precio, que era cuando iniciaban las clases acá en la provincia, entonces ahí como que se modificaban un poquito los valores. Bien. ¿Cuántos valianos me dijiste que están regenteando? Alrededor de 40, no los regenteamos, sino que son... Están adheridos. Exactamente. Están adheridos a la Cámara. Ahora, ¿y cómo viene la ocupación? Porque hablábamos recién de que había un porcentaje más o menos, pero esto era con respecto a la hotelería, que tenía que ver con que la ocupación era del 45%. ¿Ustedes cómo están en ese tema? Estamos un poquito por arriba de eso, estamos un poquito por arriba de lo que fue el año pasado, que fue entre el 50 y el 60, creo que este año estamos un poco por arriba de eso. Lo bueno que hemos tenido este año, que a diferencia del anterior, fue el clima. El clima del año pasado, de diciembre, de fin de diciembre, fue malísimo. Lluvia, sí. Sí, no sé si se acuerdan, tuvimos estadías de andar con suéter acá en Mar del Plata, que para esta fecha es muy difícil. Pero bueno, la verdad que este año nos viene acompañando muy bien el clima y creo que eso es un factor más que importante para el funcionamiento nuestro. El año pasado, perdón, Pablo, el año pasado también la tendencia, que seguramente se repite o te lo consultamos si se repite este año, fue que los fines de semana había mayor cantidad de gente veraneando. ¿Vieron que más o menos pasa lo mismo o ya, bueno, ustedes ven que alquilaron, no sé, una semana, dos semanas o el mes? Sí, coincido totalmente con lo que decís. Fue así, la temporada pasada fue así. Este año la gente está un poco más tranquila, un poco más suelta en ese sentido. Quizás ya te viene por cinco, por siete días, que es lo que está hablando el Entour de acá de Mar del Plata, que es la cantidad de días que veranean, van a veranear o están veraneando esta temporada. Esta temporada, un poquito más. Entre cinco y siete, sí. La verdad que se está notando en la parte céntrica, que es donde estoy ahora, se nota el movimiento, vos ves los hoteles, los hoteles quizás más chicos de dos, tres estrellas, están casi llenos. Pablo, a ver, hagamos una cuenta simple de verdulero, digamos, si se quiere. ¿Cuánto le puede salir hoy a una familia a ti, puede irse 15 días, 10 días vamos a poner, para hacer un número más redondo, 10 días a veranear a la costa? Con 10 días, poner una carpa de 450 mangos, tenemos 4.500 pesos de carpa solamente. Sí, en verdad cuando vos veraneás por, vas a alquilar la carpa por 15 días, es bastante más económico que día a día. Claro. Claro, no te cobran esos 450 pesos, sino que hay un descuento. Claro, es bastante más económico que eso, no recuerdo exacto el valor, porque en todas las zonas son distintos valores, pero para que tengas una idea, si vos alquilás por día, si te sale 700, los 15 días te sale casi un 30% más barato. Bueno, vamos a suponer 5.000 pesos, 5.000 pesos, la carpa, los 15 días. Ponele. 15 días, un departamento, dos ambientes, ¿cuánto puede estar? Más o menos, promedio, ¿eh? Ahí sí que no quiero meter la pata, la verdad que no conozco bien el rubro. Pero tenés algún amigo siempre escuchando vosotros, ya. Te digo la verdad, no quiero meter la pata, la verdad que no quiero pecar. Bueno, ¿qué otro dato nos podés aportar más allá del de la carpa? ¿Qué otro dato, digo, para que tengas en cuenta el veraneante? Lo que es la gastronomía, la verdad que en los balnearios es bastante buenos precios. Hoy estaba mirando una lista de precios de acá, de un balneario céntrico y una ensalada está 65 pesos, completa, esas que vienen con todos los colores que te podés imaginar, 65 pesos y una bandeja grande como para dos personas. Después una hamburguesa completa con una gaseosa está algo de 80 pesos. La verdad que los precios, si bien cada balneario tiene su gastronomía y tiene sus locales, al generarse un poco de competencia dentro del mismo balneario, los precios siempre se acomodan y eso beneficia al turismo. Igual, Pablo, si voy a la playa, déjame comer una rabita, ¿no? En vez de una ensalada. Ah, bueno, no. ¿Cuánto vamos con una rabita? Mirá, creo haberla visto algo de 80 pesos, la porción de rama. ¿80 mangos la porción de rama? Sí, sí. Bueno, no, no, está bien, entre una ensalada y una rabita, vamos con una rabita, ¿no? Creo haberlo visto en esos valores. Y la verdad que Mar del Plata, si bien ustedes saben que tenés ofertas de todo tipo y precios de todo tipo y servicios de todo tipo, la verdad que en ese sentido es casi inigualable con otra ciudad. Vos acá tenés muchísimos hoteles dos estrellas, muchísimos hoteles de tres estrellas, la verdad que tenés para todos los gustos. Y la parte creo que cultural también es beneficiada en ese sentido. Bueno, Pablo, te agradecemos por este ratito. No, les compuesto el llamado. Vos decís que en un 60% más o menos están ocupadas las carpas ya en Mar del Plata. Sí, entre un 60 y un 70 están ya en la ocupación. ¿Y la proyección que hacen para la segunda de enero, que se supone que es un poco más fuerte? Por lo general, el cambio entre el 14 y el 20 es el pico de la temporada. Creo que ahí va a estar colmado. Si viene bien el clima y si estamos como venimos, yo creo que va a andar bien. Pablo, te mandamos un abrazo. Gracias por este rato. Un abrazo a ustedes y gracias por el llamado. Bueno, Pablo Piracidi, integrante de la Cámara Argentina de Baldeanios, nos contó más o menos cuánto sale, el tema de las carpas más que nada, y cuánto sale vivir en un, a ver, pasar el día en un baldeario, teniendo en cuenta lo que pueden valer en una hamburguesa, que decía hay ofertas desde 80 mangos con una gaseosa. El premio de las carpas termina siendo 5.000 por 15 días. Lo que pasa es que hay que sumar el alquiler, y el alquiler es tan fluctuante, porque hay alquileres de dos ambientes por 15 días que te cobran 15.000 pesos, otros que te cobran 12, otros que te cobran 18. Yo creo que una familia tipo hoy, para ir a la costa y pasarla más o menos relajado, más o menos relajado, no va a bajar de los 40.000 pesos ni por casualidad. No va a bajar de los 40.000 pesos ni por casualidad. Así que bueno, juntemos plata en día, Nati. Rompamos el chanchito. Hasta las 4 estamos, dale. Las plataformas de Radio Latina te conectan con lo que te pasa. Twitter y YouTube.